Hoy ha comenzado la semana de la animación en Pokémon GO y además estaremos estrenando nueva cámara en este vídeo y por si fuera poco, haremos un intercambio Shiny con suerte con un amigo Hola entrenadores, soy Sandro Aman, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y hoy estoy muy contento por varias cosas, como les decía al inicio del vídeo ha comenzado la semana de la animación en Pokémon GO como ustedes saben en el anime ahorita está lo que es Pokémon Journeys o Pokémon Viajes traducido a lo español y bueno hay ciertos Pokémon en ese anime que aparecen uno de ellos por ejemplo es Golurk, que si se fijan aquí tenemos una incursión precisamente de Golurk y hay algunas otras cosas interesantes además en este vídeo estoy utilizando una nueva cámara que por aquí les voy a dejar una foto para que vean cuál es el modelo, que bueno la estamos probando ya que mañana, mañana sábado es el Special Weekend de 7-Eleven y bueno quiero utilizar esta cámara y bueno hacer un cáliz el día de hoy para ver qué tal me funciona y qué tengo que mejorar o arreglar pero a final de cuentas también antes de que se termine el vídeo estaremos haciendo un intercambio con suerte de un Bronzor Shiny porque como ustedes saben el próximo lunes inicia la quinta temporada de Gobad League con un meta bastante raro, solamente durará tres semanas y la primera es la Little Cup en la que solamente Pokémon de máximo 500 puntos de combate pueden participar y Bronzor es el Rank 1 por eso vamos a hacer ese intercambio Shiny de un Bronzor con suerte a ver qué tal nos va y bueno vamos a comenzar que esta misión aquí nos pide como pueden ver capturar cinco Pokémon transferir uno de ellos y bueno veremos qué otras fases o pasos tiene por aquí esto escondido bueno ya completamos ahora sí esta misióncita ya capturamos a los cinco Pokés transferimos uno de ellos y les digo no recuerdo qué era lo otro y aquí la recompensa de esta investigación que acabamos de completar es nada más y nada menos que un Pokémon misterioso y es... ah miren es un Pikachu es un Pikachu con su gorra creo que a esta le llaman de Trotamundo si no me equivoco y si me equivoqué bueno ya ni modo a ver venga vamos ahorita a hacer también la incursión de Golurk me gusta muchísimo y cuando salga el Shiny que es grisecito con neón sin duda, sin duda lo voy a querer buscar a más no poder pero bueno creo que hasta ahorita la cámara está funcionando bien me gusta cómo se ve y bueno este Pikachu creo que también está emocionado de unirse a mi bolsa vamos a ver qué tal está de IVs no es muy bueno pero no importa por acá lo dejamos hay Spawn especial como Scyther precisamente también Execute entonces pues vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un Shiny no sé si Stantler me han salido dos Stantler este es el segundo no sé si este también sea de evento pero al menos por aquí no se ve nada diferente hay muchos Golurk bastantes Golurk hablando de y la misión nos pide combatir contra otro entrenador participar en una incursión y ganar una incursión así que eso ahorita lo completamos bastante, bastante rápido vamos a ello bueno ya llegamos a este parquecito y se fijan aquí hay un Skarmory no tengo el Shiny no fue Shiny así que hubiera sido mucha suerte para el video de hoy pero sí tenemos esta incursión de Golurk así que vamos a completarla a ver si tenemos suerte de que nos salga uno de buenos IVs y bueno utilizamos el pase gratis tengo mucho que no salía y obviamente ahorita salí si se fijan en este parque no hay nadie estoy solo traigo como quiera aquí mi gel antibacterial y otras cosas vamos a invitar a alguien para ver si de pura casualidad quieren entrar que no creo pero vamos a probar suerte vamos a probar suerte invitamos aquí a gente al azar ok vamos a hacer esta incursión de Golurk a ver qué tal nos va si unió varia gente que invité así que digo no pensé que se fueran a unir simplemente fue por diversión y aquí estamos dándole con todo ya ok acaba de caer ahora sí Golurk y con esto en teoría estamos completando todos los pasos para esta misión así que hemos ganado subimos amistad con gente que tenemos aquí en la lista y vamos a ver si nos sale Shiny una, dos, tres no fue Shiny porque obviamente Golurk no sale Shiny ese está potenciado así que cuidado vamos a ver si esto es bueno la verdad no sé si sea de buenos IVs y ya se quedó se quedó la primera y tenemos que aquí el CP es de 1970 y no fue bueno así que vamos a completar rápido por acá la misióncita ya está completada y vamos a ver piedra sino ok ahora nos pide derrotar a reclutas capturar Pokémon potenciados por el clima y tres Pokémon de tipo planta y nos da creo que es Mega Energía de Venus Orb y si no me equivoco miren aquí tenemos de una vez la primer Poké Parada con el Team Go Rocket ء z p me 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 Ok, tuve suerte y encontramos a los tres reclutas casi uno al lado del otro Y lo único que nos falta es capturar a un Pokémon de tipo planta Y si se fijan aquí estamos infestados, infestados de Pokémon de tipo planta Así que vamos a ver si este Cacnes se queda la primera Ahí está, con esto completamos la misión, listo Y viene otro encuentro con un Pokémon misterioso No sé qué será, no he visto nada de la misión Así que un Ivysaur, es un Ivysaur, vamos a capturarlo por acá Y vamos a ver, era Mega Energía de Venusaur Ahora sí ya dice la Mega Energía de que es Hay que darle tres golosinas al compañero, conseguir un corazón con el compañero Y un caramelo caminando con él Ojo que yo traigo aquí a nuestro Gengar Y me faltan 300 metros, tuve suerte así que no me debería de tardar tanto Pero antes, vamos a activar primero el AR Plus Aquí está Y vamos a poner entonces a nuestro compañero Que es Gengar Porque además de esto les quiero enseñar Vamos a ver si puede salir por aquí Ahí está Me alejo Acá está Tiene su regalito Abrí el regalito Esta cosa se está aladeando A ver, esperen Voy a agarrar mejor esto A ver, a ver Ahí está el regalito Ahora sí ya Abrí el regalo Y lo importante que les digo Miren, está haciendo ejercicio este Gengar Es que esto que acaba de salir ahí Está bastante interesante Porque están metiendo el anime en Pokémon GO Eso se me hace bastante, bastante cool Y ahora sí es momento de darle de comer Dos vallitas doradas A tratar bien a este Gengar Aquí viene la primera Y acá viene la segunda Con eso, ahora sí Le dimos de comer a nuestro Gengar Ya conseguimos dos corazoncitos Y vamos a conseguir unos cuantos más Ahí está Listo Es momento de continuar Vamos a combatir ahorita con Gengar Y nos faltaría mucho menos Regrésate Gengar para acá Y ahora sí Acá está el photobomb con GO Ojo aquí que Mientras iba caminando Se me abrió una tanda De nueve huevitos De doce kilómetros Así que vamos a ver Qué sorpresas nos podemos encontrar por aquí Siendo que la primera es Nada más y nada menos Que un Dayno Ok, un Dayno es aceptable No fue Shiny Creo que no es de buenos IVs No, no lo es Vamos a ver qué otras cosas vienen por acá El huevo número dos Fue un Larvitar Son como los Fibas Creo yo estos Tercero Y es un Bulabai A ver qué tal está este No es bueno Otro Larvitar Les digo que estos son como los Fibas Antes eran raro Pero ahorita ya te salen a cada rato El siguiente es otro Bulabai A ver qué tal Seis ocho nueve Según yo setecientos y pico Es uno bueno En cuanto a IVs Este no lo fue Y viene otro huevito más Un Bulabai más Siete veinticuatro Este creo que sí está altito Oh, noventa y ocho Es un noventa y ocho por ciento Bulabai noventa y ocho por ciento Nada mal Nada mal de hecho Le voy a poner estrellita a este Nada, nada mal El que sigue Creo que quedaban otros cuantos más Noventa y ocho Bulabai No sé si sirva de algo en Premier Pero al menos ya tenemos uno Y ahora sí el último Creo que este sí es el último Vamos a ver qué tiene Y es otro Larvitar Sacamos en esta tanda muchos Larvitar Cosa que no me emociona Según yo ninguno fue de Buenos Aires Vamos a ver si hay algo más Hay otro A ver si no es otro Larvitar O sea, me habían olvidado los Trubish Totalmente Son tan basura que se me habían olvidado Y bueno, este es otro Bulabai más Este salió muy bajo Entonces no es bueno Y ahora sí creo que ese fue el último Ahí está Ese fue el último Y si me equivoco No hubo ninguno Cien Fíjense, se abrieron Mientras estaba capturando Lo de atrás No, no hubo nada Cien por ciento Lo que vamos a hacer a continuación Es entonces conseguir el caramelo Y las golosinas Con el compañero También Acabamos de conseguir el caramelo Caminando con el compañero Que era el último Que nos faltaba La verdad lo completé Todo bien rápido Porque dio la casualidad De que todo estaba acomodado Así que vamos a ver Qué nos da esta misión En polvo estelar Y un encuentro misterioso Y es con un Snorlax Un Snorlax Esa no me la esperaba A ver Voy a atrapar esto Fuera de cámara Porque si no Me voy a tardar una eternidad Y no creo que se quede Con esa Pokébola roja Ya se quedó Ya se quedó el Snorlax Y ahora vamos a ver Que tenemos Ok, que capturar Tres Pokémon de tipo bicho Y usar tres vallas Para ayudarnos A capturar a Pokémon Y tendremos Otro encuentro misterioso Y aquí no hay nada más Que un Spiro Que bueno Lo atraparemos Con una vallita Olvidé decirles Miren Aquí hay un Lugia Aquí hay un Lugia Ahí está Así que vamos también A hacer este Lugia Creo que hay gente Aquí en el lobby Posiblemente Estén teniendo problemas Y no lo puedan tumbar Porque se necesitan Al menos cinco personas Para poder derrotarlo Pero yo creo que ahorita Le damos chicharrón Y buscamos gente También en Twitter Para que se una A esta incursión Ok, ya cayó el Lugia Acaba de caer Como pueden ver Por aquí Lo derrotamos Y vamos a ver Si es Shiny Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale El Rosita Una, dos Y No fue Rosita Salió 2082 No sé Cuál es el 100 Pero bueno Déjenmelo Atrapo esto Fuera de cámara Y ahorita continuamos Porque despuesito De esto Lo que vamos a hacer Es nada más Y nada menos Que el intercambio Con suerte De ese Bronzer Shiny Que les digo Para la Little Cup Y no se quedó este Bueno, ya llegamos con nuestro amigo Adal Que si se fijan Que si se fijan Tenemos una amistad Con suerte Y como les decía Al inicio del video El intercambio Que vamos a hacer Es este Bronzer Que voy a poner Por aquí Para que nos salga Con suerte Nos cueste menos polvos Porque casi casi Hay que maxearlo Y como les digo En la Little Cup Es bastante Bastante bueno Ahorita es de 73% De AVs Era como 14 14 14 Algo así Por el estilo Pero como ustedes saben Miren aquí está El 189 Será el 100 de Adal Como ustedes saben Si es bueno Si fuera un 100% Funcionaría Bastante bien Para la Ultra Premier Aunque ustedes no le crean Le gana variosada Y hace bastantito daño Como quiera Al meta Así que aquí viene El intercambio Vamos a ver Si tenemos suerte 396 Es el 100% Para nosotros Y aquí está llegando El Bronzer Shiny De Adal Peña A ver que tal nos va Y 389 Ojo que 389 No está tan mal El PC Vamos a ver ahora La valoración Y no puedo creerlo No lo puedo creer 98% Esto se va a maxear Si o si Y lo vamos a preparar Lo vamos a preparar Para la Little Cup Hasta me paré Hasta me paré De mi lugar Adal Y hasta arribilla Ahorita Ahorita cotorreamos No lo puedo creer Bastante bien Bronzer 98 Y Shiny Ya nada más nos falta Capturar a los tipo bicho Y con eso avanzaríamos A la siguiente fase De la semana De la animación Así que vamos a continuar Con eso Porque ya vinimos Ya vinimos por aquí A cumplir Y ahora sí A lo que sigue Muchas gracias 98 Muchas gracias Bueno ya vamos de regreso Y ya completamos Junto con los Photobombs De Go La captura de los Pokémon Tipo bicho Así que vamos a ver Que es este encuentro Que tenemos por aquí Y es un Venonat Un Venonat El Shiny está bien bonito Porque es azul Y el Venomat me gusta Pero bueno Este no quiso salir Este no quiso salir Moradito O azulito No sé qué color Violetinha También le pueden decir Vamos ya de regreso a casa Eclosionamos Ese Violabai 98 Un Shiny Bronzor 98 Que ahorita se lo voy a mostrar Porque ya lo subí Y bueno Este no estuvo bueno Y ahora La siguiente La siguiente recompensa Ahí en graba Graba con ganas Esta cámara Que les digo Las nuevas Graba con ganas Ahorita Aunque hay poca luz Y el encuentro Es un Scyther Que no fue Shiny Oigan La nueva cámara pesa Estaba acostumbrado A una Que era un celular Entonces Pues no me pesaba nada Y esta sí está pesadita A ver El Scyther No fue bueno No, no fue bueno Vamos a ver Si nos falta algo más Hay que combatir En un gimnasio dos veces Ganar un combate Y combatir de nueva cuenta Contra un entrenador Así que Aquí hay un gimnasio Pero es rojo Y el otro que está allá También es rojo Y todos son rojos No Entonces yo creo que Por hoy Ya no vamos a poder Completar la misión Pero lo que sí Vamos a poder hacer Es este brazo Vamos a hacer brazo Porque en verdad Está súper pesada La cámara Así que bueno A ver Aquí hay un Hay un Wurmpull Y no fue Shiny Bueno A ver Aquí hay otro Wurmpull Hay otro Wurmpull Acá Y tampoco fue Shiny Ahora sí Vámonos de regreso a casa Espero les haya gustado Este video No acabamos la misión Pero al menos Hicimos varias cosas Interesantes El día de hoy La primera Que fue Probar la cámara La segunda La segunda Que fue Ese Bielabai 98% Y finalmente El Bronzer Shiny Que no estuvo Nada nada mal Así que ya lo saben Si les gustó este video Déjenme por ahí su like Suscríbanse Y síganme en redes sociales Y nos vemos mañana En el resumen De cómo nos vaya En el Special Weekend De 7-Eleven Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!